Así era como vamos, le largamos el dos, largamos el dos que está atrasada, el regalito de Mauri con Víctor Gauna Después, sí, vamos con el paulito, se fue Gustavo Jacó, se viene la morda de Joaquín y yo al uno Estamos con Gauna entonces, paisano, vamos a ver lo que le depara en el reservado, el regalito de la marca de Mauri Y en esta ocasión está Don Joaquín Menest trabajando, apatraseando el campo de la fiesta, la chistarra bien templada de los jugadores que nos acompañan ¡Esa has visto, cuántas historias traen! ¡Ah, mirá qué pinta! ¡Ajá, 7, 0, 1, 1! ¡Ahí estamos haciendo el ante reino! ¡Ahí estamos haciendo el ante reino de San Salvador! ¡Aplausos! ¡Qué tardes el compañero Gé external joven de Ginete! ¡Cómo monta a la paisano de Auruna el que termine montar!